Ahora la calidad de la fibra en TEL llega a más lugares. Conectando con la fibra de los negocios de Chile. Una fibra confiable. Solidaria. Proactiva. Me la juego. Incansable. Esto no para. Una fibra que conecta con eso que hace único a cada negocio. Ahora en más lugares de Chile. En TEL Empresas. Contigo en todas.